Por aquí tenemos unas ricas, suculentas y deliciosas nueces, ya merito, ya merito están listas. Ya casi, ya casi están listas. Yo ya estoy listo para comer nueces. Aquí hay muchas, muchas nueces por la calle. Árboles de nueces por aquí. Este es otro árbol de nueces, ya tiene muchas, muchas, muchas nueces. Ya casi.